Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales quiere meter mano en las instituciones cruceñas. Camacho le recuerda los logros regionales. De frente. Dejen de, bueno, a Santa Cruz, más bien copien lo que hacemos bien y replíquenlo en el resto de Bolivia. Pidió Camacho a las autoridades nacionales después de que se proponga estatizar las cooperativas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y de antemano, muchas gracias. Ante una nueva arremetida de Juan Evo Morales contra la institucionalidad cruceña desde su cuartel general en el trópico de Cochabamba, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho salió a rechazar y a responder con una dura crítica al jefe del movimiento del socialismo. Esto se da después de que el líder cocalero propusiera estatizar las cooperativas cruceñas ante el caso de corrupción de los ítems fantámonos. Los cruceños no teníamos luz, nos unimos para salir adelante y creamos la CRE. No teníamos agua potable y nos unimos y construimos Agua PAC. Y luego otras operativas de agua más. No teníamos acceso a telefonía y creamos gotas. Reza la respuesta de la autoridad departamental ante las declaraciones de Morales. El gobernador recordó que el sistema cooperativo es un orgullo cruceño, un reflejo del modelo exitoso y economía abierta y competitiva que da, entre otras cosas, de comer a Bolivia. Y es que Santa Cruz aporta el 30% del PIB, según las cifras que maneja el gobernador, quien lamentó que a cambio de estos aportes para fortalecer al país, solo recibe migajas del centralismo. Ya está bueno que gente como este señor, que lo único que hizo en su vida fue politiquería y sembrar muchas cosas malas, quiere meter las manos en nuestras instituciones. El tema de Santa Cruz no solo es una cuestión de corrupción, esa es la institucionalidad cruceña manejada por algunos políticos oligárquicos, que 20 a 30 años se han enriquecido con las instituciones cruceñas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. A la dirigencia de las juventudes, tenemos alcaldes, y sobre todo a cada uno de ustedes que han llegado a Stilbir Garzama para poder asistir a este taller. Y eso es verdaderamente importante, sobre todo en las personas, en los jóvenes, cuando van a empezar a estudiar, la mayoría de ustedes va a ingresar a la universidad, y eso es verdaderamente importante. Tener voluntad, darse el tiempo, darse el espacio, priorizar lo que puede significar ir adquiriendo conocimientos. Esto es verdaderamente importante. Ustedes han podido observar en los últimos tiempos que la vida política y que las luchas políticas de nuestro país son inacabables. Es todo el tiempo. Pero esto no es nuevo. Puede parecernos que de pronto esto recién está ocurriendo en los últimos cinco años, los últimos diez años. Si quieren ustedes mucho más todavía podemos retroceder hasta el 2005, en el momento en el cual se gana la elección de parte del movimiento al socialismo y se inicia el proceso de cambio. Pero esta situación de conflicto en el país data desde el inicio mismo, cuando Bolivia se constituye como una república independiente. La sociedad boliviana se ha construido sobre la base, y este es uno de los grandes problemas, se ha construido sobre la base de las desigualdades sociales. Esto quiere decir que existen unos sectores sociales que han tenido privilegios de forma histórica. Y eso quiere decir también que han existido otros sectores sociales que han vivido resignadamente durante mucho tiempo marginados. Yo siempre suelo decir marginados y resignados en los bordes de las ciudades, en las áreas rurales, en el perímetro de la vida política del país, de la vida social, de la vida económica. ¿Qué significa vivir marginado en la vida social? Hace muchos años atrás, pues no se podían, nuestras mujeres de pollera, nuestros hermanos campesinos, no podían ingresar, por ejemplo, a las plazas. Esto es vivir marginado, pero no solamente ese ejemplo que es clásico, de poder ingresar a las plazas o caminar sobre la acera cuando del otro lado venía un blanco. Si no, algo todavía mucho más complejo, no poder asistir a determinados lugares. Y esto, si nosotros lo trasladamos a un ejemplo muy básico y muy cotidiano, cuando ustedes salen a pasear a su mascota, a su perro, y quieren ingresar a un supermercado, no lo dejan. Tienen que dejar a ese parrito afuera. Esto ha ocurrido con personas. Esto nos ha ocurrido a nosotros en nuestra sociedad. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Todo ese proceso para poder cambiar y modificar esto se llama inclusión. El golpe de Estado ha sido un golpe al Estado plurinacional, que es un Estado que incluye que a todas aquellas personas que han estado históricamente, lo que decíamos, históricamente marginados, pues ahora tienen la posibilidad, porque la ley lo dice, porque el Estado plurinacional lo garantiza, de ingresar absolutamente a cualquier lugar. Esto significa ser iguales ante la ley. Esto significa un elemento y un factor de igualdad entre todos nosotros. Cuando decimos que la sociedad boliviana se ha construido sobre la base de las desigualdades, esta lucha entre sectores que son desiguales es lo que ha generado permanente tensión en nuestro país, porque había que cambiar esta injusticia. Y cuando decimos que la sociedad boliviana se construye sobre la desigualdad, las universidades, donde ustedes van a estar en los próximos meses, las universidades no han sido un ambiente diferente. Las universidades han sido profundamente excluyentes. Profundamente excluyentes. Y cuando los sectores de clase dominante se han percatado que en el país se estaba avanzando hacia niveles de igualdad, han creado universidades privadas. Entonces, en las universidades privadas van y se entienden entre ellos. Y cuando decimos entre ellos, son los sectores que se consideran que por naturaleza tienen la posibilidad o les corresponde a ellos gobernar el país, dirigir, tener los mejores puestos. Estamos hablando de ministerios, direcciones de empresas públicas, etc. Esto, alguna vez, ustedes lo han escuchado, Zabaleta decía algo. Consideran el Estado Nacional como su ámbito natural, algo que les corresponde de por sí. Esto nos ha ocurrido durante décadas y décadas en la historia de nuestro país. Y esto es lo que ha tensionado las relaciones entre bolivianos. Y esto es lo que también, de parte de esa extrema derecha, que no quiere reconocer lo que es nuestra diversidad y nuestra pluralidad, entonces, esa derecha ha marginado de forma permanente y constante a los sectores populares, a los sectores más humildes, impidiéndoles que puedan ser protagonistas en el país. Y para que no sean protagonistas, había que afectar su educación. Para que no sean protagonistas, había que afectar... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.